¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Manuel Lanzini se convirtió este domingo en el héroe del West Ham. El volante argentino coronó con un golazo la increíble remontada de su equipo, que perdía 3-0 ante el Tottenham y sobre la hora alcanzó el 3-3 definitivo. Después de su paso 100 minutos por el seleccionado argentino, Giovanni Simeone se despachó con dos goles en el triunfo del Cagliari 3-2 como visitante ante Torino. Alexis McAllister salió el Brighton de una caída en el partido ante Crystal Palace. Gracias al ex volante argentino Zivoca, el juego terminó en empate 1-1. Este 19 de octubre se acaba de lanzar Football Team, que es un lugar donde podés formar parte de un equipo compuesto de jugadores reales. Lo primero que tenés que hacer es registrarte, crear tu jugador y elegir tu posición en el campo. El desarrollo de los partidos y tus habilidades dependen de vos. Tu equipo tiene jugadores reales. Te invito a sumarte al Football Team, un videojuego deportivo en línea que ofrece mucho más que cualquier juego de fútbol tradicional. El link para hacerlo está en la descripción. En la previa del debut de Barcelona por Champions, Ronald Koeman habló sobre Lionel Messi. Puede ser que el rendimiento de Messi podría ser mejor en este momento, pero viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado, quiere jugar y quiere ser capitán del equipo. En ese sentido, no tengo ninguna queja. Marcos Díaz será el arquero de Talleres, equipo que además de desprenderse de Guido Herrera, cedió jugadores importantes. Así, el técnico Alexander Medina tiene a alguien de experiencia para cuidar los tres palos. El ruso Zielinski habló sobre Lionel Scaloni. No me gustó cómo llegó y tampoco me gusta mucho su proceso. No hace falta convocar a tantos jugadores, dijo el técnico de Atlético Tucumán. Y en charla con el show de Laurel, siguió. Yo hubiese preferido a Gallardo. Siempre la selección argentina fue lo máximo para un entrenador. Era la excelencia. Evidentemente hemos cambiado hasta en eso. Y también, criticó la dirigencia del fútbol argentino. Me parece que se podía haber continuado el torneo que estábamos jugando. El fútbol ha perdido mucho en esta pandemia. Tomaron muchas decisiones equivocadas y tendríamos que haber preservado la jerarquía del fútbol. Criticó. ¿Coincidís? Santiago Vergine decidió renegociar su contrato con San Lorenzo y reducir su salario a casi la mitad. Esta semana se firmaría todo. Igual, Mariano Soso ya le avisó que corre por detrás de Donati, Gattoni, Coloccini, Ramón Arias y hasta el juvenil Francisco Flores. Gabriel Arias sorprendió a todos, ya que trabajó sin problemas en la práctica de Racing de cara al duelo ante Estudiantes de Mérida. El arquero había sufrido un desgarro en el sartorio derecho durante un entrenamiento con el exseleccionado chileno, por lo que no pudo ser tenido en cuenta para los dos primeros encuentros de La Roja en eliminatorias. Brandon Cortés, juvenil de Boca que nació en Argentina pero tiene doble nacionalidad por sus padres chilenos, está muy cerca de pasar a préstamo a la U de Chile hasta diciembre de 2021. Carlos Zambrano no se presentó este lunes en el 6 de los entrenamientos de Boca por un cuadro de gastroenteritis. El peruano, que volvió a su paso por la selección, había sido hisopado hace unos días y los resultados dieron negativo. En tanto, Agustín Almendra sigue sin aparecer. La duda que tiene Miguel Ángel Ruso en la cabeza para armar el once está en el mediocampo, ya que con su equipo clasificado y con el primer puesto asegurado, piensan si arriesgar o no a German Campuzano, quien está al límite de tarjetas amarillas. De no jugar el colombiano, ingresará Nicolás Capaldo. El futuro de Sebastián Villa no está definido y hay informaciones cruzadas. En Oli señalan que preparan su regreso en octavos de Copa Libertadores después de una aprobación de su expareja, pero Anteis Sports dicen que la dirigencia no quiere que juegue. Nosotros ya le dijimos con Daniela Boca que el trabajo de él no tiene nada que ver con la causa penal, que seguirá su curso, aseguró burlando abogado de Cortés. ¿Qué pasará? No se sabe. Según informan medios de Brasil, el Flamengo sondeó a Nicolás de la Cruz, a quien se le vence su contrato en River a mediados de 2021. Su cláusula de recesión es de 22 millones de euros, aunque River solamente posee el 30% del pase. En conferencias de prensa, Marcelo Gallardo confirmó a Paulo Díez como reemplazante de Lucas Martínez Cuarta y se refirió a los rumores de mercado. Veo mucho entusiasmo en el mercado de pase o que se pronuncia a jugadores nuestros como para... parecería como que bueno, estamos en la cartelera, ofrecemos posibilidades a los clubes que tengan un poquito de dinero para que vengan a buscar jugadores nuestros buenos y baratos, sería la cuestión, ¿no? Buenos y baratos. Como que estamos en oferta, ¿no? Y no estamos en oferta. Nosotros no estamos en oferta, tratamos de que nuestros jugadores tengan el valor que merecen, más allá de la situación que entendemos que existe. La situación es compleja. El desarrollo de juveniles es muchísimo trabajo y lleva mucho tiempo. Pero bueno, hace varios años que la semilla está plantada y después hay una realidad que bueno, que sí es real, que siguen saliendo jugadores de fútbol. Argentina es un país que va a seguir desarrollando futbolistas, que van a seguir creciendo futbolistas de buen nivel, lo que no quiere decir que haya fenómenos. O sea, que hoy no hay tantos fenómenos, pero sí hay buenos futbolistas que hay que desarrollar. Sobre la chance de jugar en el River Camp como local en la Liga, el muñeco comentó, no tengo ninguna información oficial de parte de nuestros directivos ni tampoco ninguna negativa al respecto. Hasta ahora no hubo nada oficial. La final pendiente de Supercopa entre River y Racing, quienes consiguieron la Copa Argentina y el torneo local de 2019 respectivamente, se jugará a comienzos del año próximo. La fecha definitiva dependerá del camino de ambos en la Copa Libertadores. Luego de varias idas y vueltas, la transferencia de Juan Fernando Quintero al Sencén está cada vez más cerca de concretarse. Ahora, el atacante colombiano, quien dejó River, llegó a China para cerrar el trámite en las próximas horas. Oscar Ruggeri regresó este lunes a 90 minutos después de su episodio con el COVID y dejó una anécdota imperdible. Estoy enojado conmigo mismo porque me descuide. Necesitaba que me pongan el zoom. Tenía que hacer un zoom y no sabía hacerlo. Agarró dolor de espalda dos veces. Y yo digo, pero ¿qué pasó con el dolor de espalda? Me levantaba y me tiraba al suelo, elongaba, me elongaba, elongaba, me levantaba, dolor de espalda. Y después, bueno, acá me dolía, viste, acá. Acá, acá. Metí acá adentro, viste. ¿Tuviste miedo a morirte? Sí, sí, claro. ¿Tuviste miedo a morirte? Sí, a la noche. A la noche cuando no tenés sueño, viste. No tenés sueño. La panza revuelta porque no tenés olfato, no tenés gusto. Come, come porque te dicen, acá tenés la comida. Voy al baño y digo, a la mierda, mirá. Sin olor, sin nada voy al baño. Hay gente almorzando ahora. Pero bueno, me pasó, te juro. Estaba sentado en el inodoro y digo, che, no tengo olor. Soy un genio. Claro. Tiro la cadena y digo, y no me daba cuenta, viste. Y digo, oh, mierda. Perdí el olfato. Perdí el olfato. Además, el cabezón apuntó fuerte contra la organización del fútbol argentino. Tenemos que terminar de una vez por todas porque después dicen, no, pues la Liga Argentina, el Campeonato Argentino, hacemos una cagada. Si cada uno hace lo que... Va a empezar un torneo, no. No empieza este torneo, lo vamos a cambiar. Vamos a hacer así, vamos a cambiar. Promedio sí, no, promedio no. No, no. Esta vez no se va nadie al descenso. Tenemos que ser serios. Después nos queremos que nos compren los jugadores. ¿Cómo vas a vender a Martínez? Cuarta, no sé cuánto lo vendieron, 14. Que después llega a Europa, vales 30, 40, 50. Y bueno, pero si somos, no somos serios. No se juegan los clásicos. Loco, yo quiero ver a Boca River jugar. ¿Qué me vienen? No hay clásicos. A mí me gusta ver Boca River. Yo espectador, pago. Me vuelven a mi casa. ¿Cuándo juega Boca River? No, no. No jugamos Boca River. Wolverhampton superó a Leeds United 1-0. Calvin Phillips, en contra, tras una gran maniobra de Raúl Jiménez, marcó el gol a los 24 del segundo tiempo. Lucas Fusineri les comunicó este lunes a los dirigentes de Independiente que su intención es no disputar más amistosos de cara a la recta final de la pretemporada. ¿Los motivos? El DT quiere llevar a cabo prácticas de fútbol formal, pero de manera interna, en el predio de Villa Domínico. Es que no se quedó conforme con lo que mostró el equipo a los amistosos que disputó y prefiere evitar las críticas con los partidos televisados. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.